Te conocí y me enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó Al descubrir tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón De nada valen los abriles que he vivido, si de mujeres nunca se sabe La que no es buena lo aparenta muchas veces y la que es mala no lo aparenta Ay que pena me da, esperanza por Dios tan graciosa pero no eres buena Ay que pena me da, esperanza por Dios tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza, solo sabes bailar y bailar Esperanza, esperanza, solo sabes bailar y bailar De nada valen los abriles que he vivido, si de mujeres Nunca se sabe, la que no es buena lo aparenta muchas veces y la que es mala no lo aparenta Ay que pena me da, esperanza por Dios tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza, solo sabes bailar y bailar Esperanza, esperanza, solo sabes bailar y bailar Hasta la próxima vez Esperanza, esperanza, solo sabes bailar y bailar y bailar y bailar